No, por favor, no mueras conmigo. Si solo te hubiera salvado. Me estoy muriendo. Debes dejarme ir. Es un tenedor que vivo. No, no te dejaré ir. Este es el tenedor que vivo. No sé cuando murió. No necesito saber. ¿Alguna vez has visto a alguien caminando hacia atrás así? Ayer vi a alguien que se lo mismo. Tuvimos que tomar un desvío. Nos encontraremos con tú en la casa. Nos recomiendo que nos quedemos fuera de las autopistas tanto como sea posible. Había mucho tráfico. Lo haremos. Nos aseguraremos de permanecer fuera de la autopista. ¿Estás preparada para la mejor película de la historia? Ayer las películas fueron aburridas. Ahora, experimente a México Jones. Mañana, uniramos a México Jones en su aventura hacia lo desconocido. México Jones es emocionante, divertido, aterrador, emocional y mucho más. Mira como México Jones pelas los nazis. ¿Tienes algo? No, no vas a gustar. ¿Quieres estudiar algo? Bueno, no testé de aire. No seas tan dramático. Quiero hacer un jet fuera de la pista de rodaje y romper la pared trasera y encender un fuego. Bueno, ¿qué tan grande es un avión? Bueno, esa parte es un poco dramática. ¿Es un buen 7.7? Sí, sí, era la una en punto cuando cuando se estrelló. Espera, ¿cómo se lo es esto? Estrellita, ¿dónde estás? ¿Tú? ¿Te gusta el avión? Sí. ¿Cómo se dice mountain bike? El avión de aventura en más tienda cerca de ti. Hey, you're on the stairs. Es un gran explosion. Espera, ¿visa para ver si has salvado a tu amigo? Sí. Está muerto. Gracias. ¡Está muerto. No tenemos uno de los dos. ¡Estás más que trampa en el barco. Estamos viendo en el barco. ¡Estás más que trampa en el barco. Tienes horas en las dos. ¡Estás más que trampa en el barco. ¡Esto! ¿Estás más que trampa en el barco? ¡No tenemos ahí! ¡Esto! Oh, no, no, no. D-C-H-H-H-H. D-C-H-H-H-H-H! D-C-H-H-H-H-H-H!